¿Qué tal señores? Mi nombre es Francisco y el día de hoy, top 10 perfumes para citas. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Comenzamos! Mi primera recomendación es una fragancia que huele, pero realmente extraordinaria. Fenomenal lo que huele este aroma, un perfume increíble. Esto se llama Deezer Falcon, es la versión deluxe edition. Y aquí vamos a encontrar notas avainilladas, florales y un patchouli que va a ser realmente extraordinario. Es un perfume también que tiene puntitos, trazas de oud, pero aquí lo que define realmente la construcción es esa nota de tabaco rubio que va a ser muy dominante. Y junto a esto también comienza a parecer algo de sándalo, notas amaderadas, entonces le da esa impresión cálida, cremosa, en un aroma que huele realmente bien, sumamente masculina y con un comportamiento cercano a las 8 horas. Y sin proyectar demasiado, tiene una estela que va a ser bastante importante. Su estela es muy poderosa, va a tener esa capacidad finalmente de generar un ambiente cálido, rico, con tabaco, tal vez un poquito licorado. Un perfume realmente extraordinario para climas fríos, citas importantes, es por ejemplo para ocasiones especiales. No me parece una cita muy de primera cita, tal vez este perfume podría ser algo más construido, algo más elaborado, alguna propuesta importante y de ese estilo. Una gran fragancia si queremos sorprender, llamar la atención, porque como les dije, es muy masculino, sumamente conquistadora, nos hace sentir realmente bien y su calidad innegable. Tremendo perfume. Esto se llama entonces Desert Falcon Deluxe Edition, es de Aramian Ute. La siguiente es una belleza de perfume, una fragancia realmente fenomenal, que es muy minimalista de su estructura. La belleza finalmente de hacer algo muy simple pero maravilloso. Esto se llama Dior Homme Cologne. En esta oportunidad, la versión 2013, y esta es una fragancia que huele realmente extraordinaria. Esto es una bergamota, es un perfume cítrico, anilicio, que se percibe sumamente frío, blanco, prístino, que se hace notar de mucha vigorosidad, en donde también tenemos una parte un poquito polvada con la flor del pomelo, y finalmente algo que no soporta, que es el almizcle. Una fragancia pero hiperrealista y por sobre todo muy elegante, muy gentleman, muy de caballero. Esto es un perfume perfecto para climas cálidos. Es una cita en climas cálidos que pudiera ir desde lo semi-formal, pero perfectamente se puede pasar hacia la formalidad. Un perfume con un comportamiento en versión Cologne de 4 a 5 horas no está mal para las características y estructuras de lo que es esta fragancia. Y si bien te diría que es una fragancia que se percibe unisex, la verdad es que queda extraordinaria para hombres. Es un perfume masculino, elegante, sofisticado, con carácter. Es un gran perfume para una cita que queda realmente extraordinaria. Un aroma que siempre va a gustar, así que se queda pero recomendadísima para citas de verano y primavera. Señores, Dior On Colombe es un perfume. La siguiente es un perfume que realmente cumple con este perfil de que le gusta a todo el mundo. Un gran perfume para citas. Un perfume que va hacia adelante, que tiene carácter, masculinidad, súper conquistador. Empieza a salir el sol cuando lo nombro. Esto se llama Leighton. Es de Parfums de Marley. Y aquí lo que vamos a tener es una nota de manzana verde que va a ser muy dominante. Con una parte de lavanda. Es un aroma avainillado con notas de sándalo, con flores. Un perfume que huele muy, muy bien. Un perfume que siempre va a gustar, con una genética sumamente admirada y que siempre nos va a hacer quedar pero perfectos. En cuanto a su comportamiento, buenísimo. Yo creo que va por sobre las 10 horas con una estela y proyección muy importante. Es un perfume cálido, capaz de cubrir habitaciones sin ser un aroma atosigante. Perfume con genética que siempre va a agradar. Y que yo diría que pudiera ir desde lo semi-formal, pasando incluso por la informalidad, pero bien vestidos. Para que más fríos, otoño, invierno, más nocturno que diurno, siempre va a ser una opción absolutamente segura. Un perfume que a ella, sin lugar a dudas, les va a gustar. Parfums de Marley tiene esto de ser una propuesta bastante segura. No son fragancias retadoras, pero sí son de la más alta calidad. Quien vaya a buscar alguna idea nueva en Parfums de Marley, ya está equivocado. Son perfumes que siempre van con una propuesta bastante segura. Señores, perfume para citas que no puede fallar. Propuesta nicho. Parfums de Marley Layton. La siguiente es otra fragancia que a mí me encanta. Un perfume realmente extraordinario. Elegido hace un tiempo uno de los mejores perfumes del mundo. Esto se llama Dior Homme Intense. Una fragancia que se presenta como una gran alternativa, mucho más versátil, a Dior Homme Parfum. Un perfume que para mí está dentro de los mejores del mundo, pero sin ninguna duda. Pero que no es para todos. Requiere ciertas condiciones de poder utilizarse. Un frío extremo, ocasiones nocturnas, de altísima elegancia. En cambio, este perfume sí ofrece muchísima versatilidad. Es un perfume que podemos utilizar prácticamente durante todo el año. Yo diría incluso, salvo ocasiones en el verano donde hiciera muchísimo calor. ¿Qué vamos a tener acá? Un iris realmente extraordinario, contundente, profundo, muy muy bueno. Con acordes florales, maderas. Es un perfume que se percibe ambarado con haba tonka. Y también tiene esta parte de gamusa o algo por el estilo que le da un contexto mucho más masculino. Es un aroma cálido, envolvente. Que por cierto te hará destacar, pero absolutamente. Es un perfume sumamente encantador. Es una fragancia además que tiene un comportamiento muy bueno por sobre las 8 o 10 horas. Con una buena estela y una buena proyección. Una fragancia entonces que a ella sí o sí le va a llamar la atención. Este es un gran perfume para citas, para cenas románticas, para salir a comer. Es recontra perfumazo. Yo lo recomiendo, pero absolutamente señores. No lo dejen ir. Esto se llama Dior Homme Intense. La siguiente es un perfume que siempre anda conquistando. Siempre anda en esa vibra de buscar halagos, de cumplidos. Es una gran fragancia, una genética sumamente admirada. Esto se llama Hacibat Es de Nijan. Y esto es un perfume que siempre digo, es un chipre clásico. Pero que se percibe súper moderno. Un perfume que huele realmente extraordinario. Con cíticos vigorosos, muy importante. Esa parte de piñomada, musgo de robo, herbal. Ese fondo amaderado. Una fragancia que huele, pero realmente extraordinaria, señores. Se percibe masculino. Muy masculino, de hecho. Muy galante. Muy conquistador. Tiene un comportamiento por sobre las 10 horas. Es una fragancia pesadísima. Es un perfume que tiene una muy buena proyección. Una estela bastante, bastante bien. Y que podemos utilizar prácticamente durante todo el año. Es un perfume indiscutiblemente bien construido. Es una genética ampliamente valorada. Que sí tiene estos elementos de Aventus. Pero que en mi opinión es una versión muy, muy mejorada. Es un tremendo perfume. Que siempre va a gustar. Es uno de los perfumes con los cuales he tenido mayor cantidad de cumplidos. Y en una cita. Como lo podemos utilizar prácticamente durante todo el año. Pero en primavera, en verano y de día. Este perfume es realmente la gloria. Tremendo perfumazo. Y lo recomiendo absolutamente y para todos de los mejores del mundo. Esto es Hasibat de Nishan. El siguiente perfume es una gran fragancia. De una de las casas más prestigiosas de la perfumería masculina. Este perfume es de Gorlain. Y esto se llama L'Homme Ideal. Un perfume que yo califico como romántico. Pero indiscutiblemente conquistador. Y que siempre va a gustar una gran fragancia. Una gran construcción aromática. En donde van a destacar notas de cereza. Tiene una parte de almendra. Y se percibe una fragancia amainillada. Que huele realmente extraordinario. Es un perfume exquisito. Con abatonca. Con sándalo. Pareciera que tiene también una camusa en el fondo. Un perfume, pero precioso señores. Precioso, romántico. Muy, muy bien construido. Que se percibe cálido. Dulce, pero para nada empanagoso. Es un perfume muy, muy bueno. Con un comportamiento, diría, cercano a las 6 o 7 horas. Con una teleprojección conservada. Diría que es uno de los perfumes que menos teleprojección tienen. Pero como huele tan bien. Es un perfume que sí o sí debe considerarse como citas. Es un aroma que tiene este concepto de sutileza. Pero de elegancia, de sofisticación. Y es un perfume perfecto para una primera cita. Porque es una fragancia romántica. Distinguida. Masculina. Súper conquistadora. Y te aseguro que te hará sentir muy bien. Y a ella la conquistará. Es un perfume muy bueno. Maravilloso. De una de las casas más prestigiosas. Que existen en el diseñador. Señores, esto es el hombre ideal. L'homme ideal de Erlán. Esta es la versión Eau de Parfum. Extraordinario. En mi siguiente recomendación les vengo a presentar una fragancia que para mí de manera indiscutible es la mejor rosa que existe en todo el diseñador. Este perfume se llama Declaración de Unsoir de Cartier. Y este perfume, señores. Este perfume, señores. Es una cosa pero de locos. Es una fragancia realmente increíble. En donde se va a sentir la pimienta negra en el inicio. Tiene cardamomo. Pero prontamente comienza a aparecer esta rosa. Esta rosa que va a ser ultra protagonista de todo el aroma. Y que va a ser la línea conductora de toda la fragancia. Y en esta rosa entonces se comienza a combinar esa parte de especias. Donde paralelamente comienza a aparecer el sándalo. La parte herbal. Entonces aparece un contexto un poco cremoso. Estas rosas que parecieron recién cortadas. Estas rosas rojas. Húmedas. Que hacen que huela pero realmente extraordinario. Permiso, señores. Pero, no. Este es un perfume increíble. Pero increíble. Con un comportamiento cercano a las 8 horas. Un comportamiento bastante bueno. Con una estela y proyección conservadas. Pero que sin lugar a dudas se van a hacer notar. Por la naturaleza de este perfume. Diría que es un perfume que cae dentro del unisex. Pero que queda bastante bien con todos los otros elementos. Dentro de un contexto masculino. Esto es un hombre elegante, sofisticado. Que la tiene súper clara. Esto para climas calios. Primavera, verano. Con mucho más predominio diurno que nocturno. A ser realmente extraordinario. Citas que diría que van desde lo informal. Pero bien vestido hacia la semi-formalidad y la formalidad. Pero sin ningún problema. Que bien que hace las cosas. Cartier, señores. Para cita de sociedad. Realmente extraordinario. Como perfume firma. Como perfume de la vida. Tengo un backup. Porque esto yo no me quiero quedar nunca sin este gran perfume. Señores. Mi recomendación. Declaración de un Soie de Cartier. Extraordinario. La siguiente, señores. Es uno de los mejores perfumes que existen en todo el mundo. Una gran fragancia con una gran densidad aromática. Un perfume muy potente. Las plumas del pavo real. Esto se llama Dior Savage. Es la versión Elixir. Y es una fragancia, pero realmente increíble. Señores. Aquí tenemos entonces una parte cítrica, especiada. Pero bien a tomar mucho protagonismo. La parte de la lavanda. Que va a ser absolutamente protagonista del aroma. Luego comienza a aparecer la nota de sándalo. El patchouli. Y hacia el secado entonces. Nos acordamos que es un perfume de la familia Savage. Porque el Ambroxan comienza a tomar bastante protagonismo. Entonces el perfume se agarra. Empiezan a aparecer maderas. Abatonca. Una parte muy especiada. Muy protagonista. Un perfume increíble. Aromático. Y que va a reflejar finalmente a un hombre maduro. Un hombre sobre los 35, 40 años. Y que la tiene pero absolutamente claro. Un hombre conquistador. Gallardo. En donde vamos a tener en cuanto a su comportamiento. Es extraordinario. Un perfume que va arriba de las 14 horas. Con una gran estela. Con una gran predicción. Excelente expectación. Es un perfume de naturaleza Bismuth. Capaz de cubrir habitaciones. Y que estas son efectivamente. Como les digo. Las plumas del Pado Real. Perfecto para climas fríos. Lluviosos. Predominio nocturno. Más que diurno. Que en el día va bastante bien. Esta es una fragancia increíble. Parasitas. Les aseguro. Que es un perfume que nos va a sentir muy bien. Y que ella inmediatamente va a captar. Que nos pusimos un perfume para poder conquistar. Señores. Esto es extraordinario. Esto es de lo mejor del mundo. Esto se llama Dior Savage Elixir. La siguiente es otro perfume que tiene una gran tensión aromática. Un perfume que tiene un comportamiento extraordinario. Y que huele realmente encantador. Súper masculino. Súper sexy. Que para citas queda perfecto. Señores. Esto se llama Naxos. Es un perfume de Sherhoff. Y aquí lo que vamos a tener es un cítrico. Con lavanda. Es un perfume que da una impresión fresca. Por el patchouli. Donde comienzan a aparecer estas notas florales. Tienen neroli. Jazmín. Pero de manera muy sutil. También comienza a aparecer cerezas. Notas almendradas. Pero señores. Este perfume no es famoso por eso. Sino que es famoso. Porque tiene esa nota de miel. Como alto protagonista. Conductora. De toda la construcción. Un perfume que huele de altísima calidad. Y que se percibe súper masculino. Si bien es una fragancia unisex. Tiene muchos elementos. Que van hacia la masculinidad. En cuanto a su comportamiento. Es un perfume que ofrece largas prestaciones. Por sobre las 12 a 14 horas. Y que puede utilizarse para citas. En climas fríos. En las primeras etapas de la primavera. También no va pero nada mal. Es una fragancia tremendamente conquistadora. Que gusta muchísimo. Que llama la atención. Que siempre está permanentemente conquistando. Gran fragancia para salir a comer. Para tener una cita. Que va desde lo semi-formal. E incluso la formalidad. Un gran perfume señores. Yo lo recomiendo absolutamente. Esto es de los mejores del mundo. Recomendadísimo. Esto es un perfume de Scherhoff. Esto se llama Naxos. Y es pero recontra perfumazo. En mi última recomendación. Un perfume para mí realmente extraordinario. De lo mejor que existe en todo el mundo. Y reconociendo que probablemente. Del listado que les acabo de presentar. No sea el mejor. Es el perfume que si yo tuviera una cita. Yo elegiría. Porque me hace sentir súper masculino. Súper conquistador. Me hace ver finalmente más grande. De los mejores perfumes de cuero. Que existen en todo el mundo. Esto se llama Hombre Leather. Es de Tom Ford. Y señores aquí. Esto es realmente increíble. Un perfume buenísimo. Donde vamos a tener un cuero limpio. Un cuero moderno. Con una nota de jazmín. Tras alzambaradas. Cardamomo. Y lo que huele aquí. Es realmente increíble. Esto es una versión de cuero moderno. Limpio. Lustrado. Y que va a tener un comportamiento cercano. Huele muy bien. Cercano a las 6 o 7 horas. Donde su comportamiento. Va a ser un poco contenido. A partir de la primera hora. Va a ser un poco conservado. Pero que se va a hacer notar indiscutiblemente. Este es un perfume de predominio nocturno. Básicamente yo lo utilizaría en climas fríos. Salvo el verano. Podría utilizarse durante todo el año. Y esto va desde lo semi-formal. Hacia lo formal. También pudiera ser en un contexto informal. Pero siempre bien vestido. Una buena chaqueta. Una buena camisa. Esto es un perfume que para citas lo hace. Pero todo bien. Nos da eso de sentirnos súper sexy. Súper masculinos. Y sabemos que en ese momento nadie huele mejor que nosotros. Esto es un gran perfume. Señor. Es un perfume extraordinario. Muy muy bueno. Que lo hace todo bien. Por supuesto. De lo mejor que existe en todo el mundo. Me encanta esta fragancia. Esto se llama Hombre Leather de Tom Ford. Y para mí es el mejor perfume. O es la decisión que yo tomaría. Si tuviera una cita el día de hoy. Muy bien señores. Con eso vamos por terminada esta revisión. Pero antes. Si te gustó este video. No te olvides de suscribirte a mi canal. Dale like. Déjame en los comentarios. Y cuéntame. ¿Cuáles hubiesen sido los perfumes que tú hubieses elegido? ¿Cuáles son tus perfumes para citas? Eso señores. Mi nombre es Francisco. Hoy día revisamos un top 10. Con los mejores perfumes para citas. Revisamos perfumes de diseñador. Perfumes de nicho. Vimos verano. Vimos climas calios. Climas fríos. Así que nada señores. Mi nombre es Francisco. Y les digo como siempre. Vayan siempre perfumados. Bye.